El presidente Jimmy Morales asistió a la inauguración del proyecto de construcción de infraestructura escolar y colocó la primera piedra de dos institutos y cuatro escuelas en Jalapa. El compromiso que ustedes tienen y la satisfacción que van a tener es poder decir que ustedes construyeron un edificio de las mejores condiciones para que niños, para que jóvenes y señoritas puedan prepararse y puedan tener más oportunidades y también generarle más oportunidades a toda la población de San Luis y Lotepeque. Tenemos las escuelas de la reforma, que son escuelas que se van a construir en el país y que van a ser modelo, van a ser referencia para que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan mejor educación. El programa de recuperación y remozamiento de edificios escolares de Guatemala cuenta para el presente año con 105 millones de quetzales y un respaldo de 562 millones entre préstamos y donaciones hasta el 2019. La Alianza por la Transparencia aprobó la Política Nacional de la Transparencia y Prevención de la Corrupción con una vigencia de cinco años, que supervisará el uso de recursos y que la ejecución de proyectos sea eficaz y eficiente. La información en torno a la socialización de esta política a nivel de los diferentes estamentos del Estado, como es a nivel departamental, a nivel municipal. Con la finalidad de establecer un diálogo transparente y abierto con todos los sectores que participan de los programas de apoyo a la agricultura familiar, el Ministerio de Agricultura realizó el gran diálogo nacional intersectorial. Para transparentar todo el proceso, no es que no haya sido transparente anteriormente, pero queremos tener un proceso perfecto. Y es la orden del señor presidente que todo sea con transparencia, que no quepa la menor duda en la ciudadanía que sus impuestos se están utilizando de la mejor forma posible y que realmente la ayuda llegue a los beneficiarios más, a quien debe llegar, a los agricultores de infra y de subsistencia. 181 viviendas de la comunidad querida familia que ocuparán las familias afectadas por el deslizamiento en la aldea Alcambraí 2, Santa Catarina Pinula, serán entregadas por el gobierno de Guatemala. Dar una noticia de la ampliación de construcción. El recorrido se basa prácticamente en dos aspectos. Uno es garantizar las viviendas que ya se están terminando con la fase de acabados y texturizados. Despeja muchas dudas. Yo creo que fue bastante productiva y que a nosotros como asociación también nos convenía que escucharan de primera mano la información de los tiempos reales. La profesionalización del personal y de los procesos de adquisiciones de insumos para los hogares que administrará la Secretaría de Bienestar Social forman parte de la atención integral para la niñez y adolescencia. Estamos también motivando todo aquello que tiene que ver la gestión por resultados y la organización de la unidad de información pública y la unidad de seguridad.